Última semana de campaña, decisión determinante la que debemos adoptar los argentinos el próximo domingo. Cuatro días plenos, son cuatro días plenos, nada más. Campaña que puede inclinar la balanza en favor o en contra de un candidato, que puede determinar la historia que escribiremos los argentinos en los próximos cuatro años. Tenemos como referencia el debate de ayer, es por la primera de las respuestas que vamos a ir a buscar, no de ganadores ni perdedores, porque esto también es con el prisma con que se los mira, sino de si aportaron al elemento sustancial a la campaña. Si el debate pasó como anodino, intrascendente, si fue más de lo mismo, o si encontramos allí valores que pueden ser sustanciales, determinantes en la decisión de los argentinos. Para eso convocamos al politólogo Ignacio Liendo, que está en línea con nuestro programa. Ignacio, un gusto, buen día, ¿cómo va? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Un saludo para todo el equipo, para vos y para toda la audiencia. Muchísimas gracias, Ignacio. Bueno, no sé si fue lo que esperábamos, pero que en términos de consumo mediático, el debate de anoche creo que fue uno de los más vistos en la historia de la democracia en estos 40 años, y sobre todo desde que es obligatorio que haya debate. Ignacio, ¿cuál es tu lectura? Bueno, eso que vos decís, ¿no? Es muy saludable, porque ya se ha instalado como una institución y tiene una tremenda repercusión mediática, ¿no? El rating de anoche fue 48%, lo cual es una enormidad, pero había sido del 80% en los debates previos. Y como siempre ocurre en Argentina, venimos rompiendo varios manuales, ¿no? Porque el manual de la comunicación política más lineal dice que los debates no influyen en el electorado, pero bueno, por ejemplo, el gobernador Chiaretti, entre un debate y otro, entre una elección y otra, duplicó su voto, ¿no? Y sobre todo el rebote que se da en redes. Y bueno, el debate de anoche fue impactante, verdaderamente impactante, y tendrá repercusiones el domingo con seguridad, porque quedó muy claro para la audiencia y por ende para el electorado que Javier Milei es un panelista de televisión que no tiene ninguna estructura ni ninguna preparación y tiene, por ser elegante, un perfil personal introvertido, por una parte, y por otro, Sergio Massa, que es un hombre de Estado que tiene la capacidad de conducir los destinos de la nación con toda la estructura detrás de lo que significa el partido justicialista y, bueno, y toda la experiencia acumulada. Creo que eso ha sido muy, muy evidente para la audiencia, para la ciudadanía, para la sociedad, y que conecta con una cuestión estructural de nuestra sociedad, que es que las ideas de mi ley son minoritarias y que son incompatibles con la estructura social y política de la Argentina y con la identidad nacional y profunda, ¿no? Eso es muy evidente y quedó muy claro anoche, con lo cual uno no puede dejar de recordar aquello de que, bueno, se puede engañar a alguien algún tiempo, se puede engañar a algunos algún tiempo, claro, no se puede engañar a alguien mucho tiempo, a algunos algún tiempo, pero no se puede engañar a muchos, mucho tiempo, ¿no? Y quedó en evidencia eso. Y sobre todo, los aliados recientes del PRO, como lo renovaron Sergio Massa, lo abandonaron a Javier Milay, ¿no? Fundamentalmente a Mauricio Matri. O sea, que ahí es muy enriquecedor el debate desde el punto de vista del funcionamiento de la política en Argentina. No obstante, tener mucho cuidado, la elección está abierta, y el voto es el domingo, como vos dijiste, quedan cuatro días, cinco días intensos, y se va a saber el resultado el domingo a la noche. No obstante, creo que es un hito clave en toda la campaña, el debate y cómo revolucionó, ¿no? Aspectos positivos, para resaltar de Massa, los mencionaste. Los negativos, ¿cuáles te parecieron, Ignacio? En Sergio Massa. Exactamente, vamos a empezar por Massa. Sí, mira, Sergio Massa tuvo una alta performance, sobre todo porque logró atacar la desestructura de Milay, logró evitar entrar en terrenos movedizos, ¿no? Como son el tema de la inflación, por ejemplo, la gestión, y no pudo temas en contra. Bueno, cuando miré lo ataca respecto de la corte, no trataba vida, pero tampoco da una respuesta muy sólida. Y paso a otro tema rápidamente. Por favor, muy pocos los puntos en los que pudo mostrar alguna flaqueza, ¿no? Fue muy contundente su presentación y muy trabajada, muy estudiada, muy cuidada, ¿no? Y también con un fuerte equipo detrás en redes trabajando en ello, ¿no? El voto ideológico, el voto más duro de derecha quedó reforzado a favor de Milay, eso está claro. Ni siquiera una performance de taga, además, pudo hacer media en eso. Seguramente en ese espectro de la ciudadanía, la performance de Milay estuvo muy bien, porque hizo antikirnerismo a partir de una serie de buletillas y lugares cómodos, que seguramente ha funcionado en la consolidación de ese núcleo duro. Pero bueno, en un balotaje el núcleo duro es el piso, ¿no? Hay que ir por los indecisos, y ahí no está claro que Milay tenga una buena performance y probablemente sí más, ¿no? Y lo peor de Milay, lo pregunto porque en esto que vos mencionabas respecto de la ausencia de Macri y toda esa estructura, que sabemos que están detrás, muchos advierten una movida positiva, es decir, no impregnarlo en el debate, aunque sabemos que el discurso en algunos aspectos era muy positivo, pero después tuvo que salir parte de la estructura de Milay y explicarlo a Milay, con lo cual ya en los hechos estaban admitiendo que Milay no había sido claro, tanto Montenero, Villaruel, perdón, como Mondino tuvieron que salir a explicar qué quería decir la última respecto de las relaciones internacionales y de la dolarización y el subsidio, etcétera, etcétera, lo tuvo que explicar la candidata a vicepresidenta, con lo cual si vos te tienen que explicar lo que quisiste decir es porque no lo dijiste bien. Está claro, y es una de las principales falencias, ¿no? Y, como vos decís, no es claro, es que oscurece, ¿no? Yo creo que Macri lo que hizo, concretamente, es la noche, aquella famosa noche posterior a las elecciones, en la última elección, la performance de Milay, se supone que iba a ser mejor, hábilmente lo captura, después hay una reunión que le da una serie de coberturas, y en esta última semana también hábilmente se retira para que, en el caso de que pierda, no se lo indica él, pero en el caso de que gane, pueda copar del gobierno. Ahí está la jugada de Macri, y eso es lo que le ha dado, descontando la falta de preparación y la falta de flexibilidad ideológica de Milay, eso es lo que lo deja, no sabe al propio Milay, porque tiene que dar cuenta de esa alianza que no necesariamente es lo que está, estaba, al menos originalmente, su estrategia discutida, ¿no? Es una cuestión disruptiva que emana de ese acuerdo, es un acuerdo hecho entre Gagos y Menos, ¿no? Estamos dialogando con el consultor, el analista político Ignacio Liendo, Ignacio, ¿crees que el debate en términos políticos va a reacomodar piezas pendientes del escenario? Como conocedor de la política en Córdoba, ¿puede generar algún tipo de influencia? Sin duda, sin duda, mira, yo creo que ayer, muy hábilmente, esto no puede desconocerlo, el gobernador electo, Martín Gardora, ayer hubo dos hechos comunicacionales fundamentales en la política cordobesa y nacional, primero, en horas de la tarde, el comunicado del Partido Justicialista de San Francisco a favor de Sergio Massa y más tarde, un pronunciamiento en redes de Miguel Siciliano y Victoria Flores, todos sabemos quiénes son y lo que significan desde el punto de vista político para la estructura de poder de la provincia y para el gobierno de Martín Gardora, son pronunciamientos muy claros del gardor, aunque él no lo ha dicho expresamente, pronunciamientos muy claros del gardorismo a favor de Sergio Massa, y eso conecta claramente con dos cuestiones, una con que hay todo un trabajo en la dirigencia territorial a favor de Massa, sobre todo en los intendentes de una enorme porción de la provincia que vienen empujando a la candidatura de Massa y no quieren quedarse afuera de esa tendencia y vienen logrando imponer su posición, descontando la tensión y la inteligente tensión entre Schiaretti y Gardora, y por otro lado la habilidad de Massa que quedó manifiesta en un mito clave en esta campaña que es el acto de General Paz Jr., en el año pasado, donde hábilmente Massa dice en público voy a convocar el 10 de diciembre al gobernador electo por los probadores de Martín Gardora para que juntos construyamos la agenda del gobierno que viene. Ah, y por si no quedaran dudas vamos a tapar el hueco de la caja de jubilación que es el principal problema que tiene el Excel de la provincia con la nación. Entonces hay una habilidad del liderazgo de Massa en el supuesto caso que sea presidente insisto en eso, en el que ocurre una elección todavía una gran habilidad de aunar posiciones con Córdoba que es el centro del país el corazón de la Argentina el corazón productivo de la Argentina junto con otras provincias y que sin duda en esta elección como en muchos otros momentos de la historia pero como en el 2019 2015, perdón va a ser nuevamente decisiva para la reconfiguración del sistema político de la Argentina. Lo último, Ignacio la dinámica del debate dejó en claro que había elementos que unos los convocaban naturalmente por conocimiento y otros tenían en el caso de mi ley un argumento preconcebido que en algunos casos ni siquiera estaban relacionados con la propia realidad que falseaban la realidad. Esto es difícil de cotejar porque tanto Manza en más de una oportunidad envió varias veces a la gente a Google creo que eso ocurrió muchísimo por lo que dicen los analistas en las redes pero ¿alcanza con eso? ¿o hay veces que está ligado con la órbita de lo que uno quiere creer? Si quiere creer que lo que dice su candidato es verdad lo valida sin chequear ¿o es determinante decir verdades o mentiras en un debate? Está muy bueno esto ¿no? El rebote en redes ha sido tremendo recién justo estaba viendo antes de que conversáramos parece que se aumentaron considerablemente las búsquedas en Google respecto a los temas estos que planteó Massa te vuelvo un poquito para atrás ¿no? El núcleo duro de mi ley y probablemente parte importante del núcleo duro de votantes de Google y que muy probablemente voten a mi ley se hagan conformado con las consignas que planteó mi ley y el modo en que las planteó y el modo en que trabajó el debate desde la grieta y desde el corte kirchnerismo anti kirchnerismo peronismo anti peronismo esas posiciones se verán reforzadas seguramente ahí no hay nada que buscar y simplemente conectar con una con una moción identitaria ya determinada pero no tengas dudas que ha movido el propio debate y sobre todo sobre todo la repercusión en redes y otro dato clave ligado a esto y volviendo a Córdoba es altamente probable que las personas que tienen una identificación profunda con la unión cívica radical y con los valores de la unión cívica radical que no es el 100% del partido pero aquí los que están verdaderamente identificados Córdoba siempre fue destacado en ese sentido también es muy probable que voten en masa porque no coinciden en nada con el set de ideas que plantea Milley y su sector aunque pueden haber coincidido en el 2015 con Mauricio Macri y la alianza que este mismo año se construyó entre el partido Sendero y el PRO ¿no? el nacimiento de Cambiemos o Junto por el Cambio ese es otro dato muy importante que también ayer ha encontrado refuerzos a uno y otro lado de las percepciones ¿no? Bueno es muy interesante ver para despedirte como los medios en el verbo que utilizan también definen su posición si todo el contraste tal vez sea por su lejanía con nuestro escenario el diario del país habló de masa aporreó a Milley no hay que traducirlo mientras que el diario Alfil de Córdoba el diario de la política cordobesa lleno de compromisos con el gobierno provincial dice masa incomodó a Milley y buscó contrastar figuras ¿no? del aporreó al incomodó hay algo entremedio ¿no? Bueno nuestra lengua que es muy potente ¿no? que hablamos 400 millones de personas permite esta esta cosa ¿no? es fascinante ¿no? es ilusinante Muchísimas gracias Ignacio como siempre el análisis previo en la semana de las elecciones te convocamos y siempre ahí estás con una generosidad tremenda para transmitirnos tu conocimiento un abrazo grande Ignacio un abrazo siempre un gran gusto de salud a todos por ahí el analista político el consultor Ignacio Liendo docente universitario presidente de Interméstica Sociedad Anónima que es consultora multinivel bueno el análisis del debate lo que dejó y los reacomodamientos políticos en marcha Ignacio